Buenas noches Alberto. Gracias por atendernos. ¿Qué se supone? ¿Cómo sigue esta cuestión de la inhibición de algunos jugadores a los clubes? En este caso, lo que más nos interesa, Central y Newell's, que si no cancelan rápidamente, no van a poder incorporar a los que adquirieron recientemente. Sí, bueno, Newell's All Boys tiene una inhibición grupal del plantel, terminado el torneo, los jugadores manifestaron la deuda, esa deuda se presentó en la sede de futbolista argentino gremiado en Buenos Aires y se le notificó la AFA de la deuda. Y Rosario Central tiene una deuda de un jugador individual, que hasta el día de hoy, y bueno, que tendrá que resolverla para poder registrar un nuevo contrato. A ver, la diferencia entonces entre Central y Newell's con lo que pasa con relación a esto, es que Central está inhibido porque lo hizo la Rondo, un ex jugador, mientras que Newell's está inhibido con jugadores actuales. Sí, con jugadores actuales, Alberto, y con jugadores que ya se han ido del club. Es grupal, es la deuda de todos los jugadores que terminaron el contrato el 30 de junio, y aquellos jugadores que no terminaron el 30 de junio su contrato y que tienen una continuidad de trabajo hasta el 2018, 2019, también manifestaron la deuda al 30 de junio del 2017. ¿Cuál es el monto de la deuda por la cual está inhibido Central y el monto de la deuda por el cual está inhibido Newell's? No, los montos nosotros no nos expresamos con los montos, los montos lo manifiestan directamente los clubes y son ellos los que dan la... nosotros no acostumbramos a darle las cifras. Pablo, ¿se sabe eso? No, no, no trascendieron los montos porque cada jugador tiene diferentes contratos. El caso de la Rondo, 100 mil dólares. La Rondo, lo único que se sabe, son 100 mil dólares que tiene que ver con el tema de sueldos atrasados un mes y medio aproximadamente, que los dirigentes de Rosario Central entendían que él, en ese contrato que había firmado, que resignaba toda deuda, estaba incluido esto, Alberto. Bueno, se lo vamos a preguntar a Gerardo. Gerardo, tengo entendido, quiero que vos se lo expliques mejor al hincha de Rosario Central, que no podés resignar el tema de sueldos, que acá hubo una cuestión de palabra pero legalmente se lo tienen que pagar. Sí, Central tiene una documentación que es la que tendría que presentar en el Futbolito Argentino Gremiado, en el área de legales y de ahí evaluarlo, pero aparentemente sí es una deuda que no fue abonada, pero bueno, Central tiene toda la posibilidad de hacer un descargo y presentar toda la documentación. Quiñón, volviendo al lado de Neur Zorgo, dijiste los jugadores que han terminado. Quiñón, interpreto que debe ser uno de esos jugadores, Moiragui, ¿alguno de ellos son los que también presentaron, que están involucrados? Sí, Pablo, todos aquellos jugadores que terminaron su contrato el 30 de junio y los jugadores que quedaron en el club el 30 de junio, todo eso pasó a ser una deuda grupal. ¿Tuviste contacto con Maxi Rodríguez para hablar de todos estos temas? Tengo contacto sinceramente con todos los jugadores, nos vamos informando de la situación que están, el paso a paso de cada día y bueno, con algunos que tengo más afinidad por años, porque vengo de años trabajando con ellos, por ahí tenemos temas de fútbol y que no son solamente deuda, sino que abarcan otras cosas. Te lo pregunto, Gerardo, porque hoy... Constantemente estamos en contacto con todos los jugadores. Te lo pregunto puntualmente por Maxi, porque no solamente fue el capitán y tengo que decir fue el capitán porque terminó su vinculación con Neur Zorgois. Él ya es jugador libre. ¿Cómo está? ¿Habló con vos? ¿A él se le debe? ¿Pudiste charlar un poquito más allá? ¿Se quiere quedar en Neur Zorgois y resolver algunos temas? Por eso te hago hincapié en este jugador. Mira, Maxi fue en estos seis meses uno de los referentes y líderes positivos que tiene Neur Zorgois. Es un ejemplo, es un espejo muy bueno para todos los chicos que vienen de la inferior y que tienen la oportunidad de estar trabajando con el plantel profesional y compartiendo un pedestuario con Maxi y con otros referentes del plantel, con todos los referentes del plantel. Y bueno, yo creo que la intención de él es seguir en New Sol Boy. Esto es una opinión muy, pero muy personal. Y bueno, calculo que en estos días seguirá conversando sobre el tema, pero siempre me dejó esa impresión sobre Maxi. Todo tiene que ver con todo. Esto es lo último, Gerardo. La deuda que mantienen los clubes de primera división con la Asociación del Fútbol Argentino, estamos hablando de 500 millones de pesos aproximadamente. Se supone que van a tener posibilidad de los clubes de pagarlo de a poco esto. Algunos dicen reteniendo la cuota de lo que corresponde por los derechos televisivos. Por otro lado, nos enteramos que Neur Zorgois tuvo que pagar casi todo de golpe, porque se lo cobraron de golpe, asfixiando de alguna manera a las arcas del Club del Parque Independencia. Desde Agremiados, ¿cómo observan este fútbol que debe tanto a la entidad madre? Bueno, Agremiados, a ver, la gente contable del gremio y los abogados y la comisión directiva, sé que estaba al tanto de las deudas y, bueno, pienso que esto puede ser un principio, pensar eso no quiero que sea una utopía, pero pienso que puede ser un principio de ordenamiento que tanto, tanto estamos buscando en el fútbol argentino, ¿no? 18 de agosto la fecha para el fútbol. ¿Arranca el fútbol en la Argentina? Es una opinión personal, deseo que arranque, porque si arranca sería que se han regularizado las deudas y eso es positivo. Entonces, mi deseo es que se... Yo, como gente de fútbol, quiero que se llegue a un acuerdo y que se largue con el fútbol el 18 de agosto. Bien, ahora le preguntamos a González, el exjugador, ¿jugás al fútbol todavía? ¿Un poquito picados ahí? ¿De vez en cuando todavía no? Sí, Alberto, sí. La verdad que es un vicio muy grande. Voy a correr todos los días, es mi cable a tierra. Otro utilizan el bar u otros lugares. Mi cable a tierra, voy a correr todos los días, sin horario, 7 y media de la mañana. Ayer llegué por trabajo de Buenos Aires a las 4 de la mañana y hoy, tempranito, a las 8, ya salí a correr. Es mi vicio, digamos. Y compartir el fútbol con mis amigos de toda la vida, que son de Ludeñas y nos conocemos de los 15, 16 años. Y gracias a Dios sigo con esa conexión y con ese grupo y me siento muy bien. Bueno, queremos agradecerte este momento, Gerardo, ha sido muy... No sé qué pasa, Gerardo, aparece mucho... Acá estamos, 1, 2 y 3. Gracias, Gerardo, muy amable.